Organizaciones de mujeres se unieron para conseguir 20 mil firmas y declarar una emergencia nacional por violencia contra la mujer. Más de 300 mujeres asesinadas en Colombia, 16 mil denuncias por violencia intrafamiliar y 6 mil 400 mujeres heridas durante el primer semestre. Pues contundentes razones que motivaron a estos grupos a lanzar una alerta nacional. La campaña es liderada desde Medellín y busca generar soluciones al maltrato a la mujer. La pandemia se ha exacerbado esas violencias, aún ha aumentado feminicidios, llevamos 12, si no estoy mal, dentro de pandemia, 4 trasfeminicidios, pero la violencia intrafamiliar se aumenta. Con firmas buscan rechazar los homicidios contra las mujeres por su condición y ser escuchadas por el gobierno nacional. Esperamos con esto que el Estado entienda que la pandemia que tiene que atender no es únicamente la del COVID, sino también la de la violencia que miles de mujeres están enfrentando hoy en sus hogares. Por ejemplo, los separatorios y feminicidios Colombia registran lo que llamamos en este contexto de pandemia la muerte de 176 mujeres. Estos son feminicidios que pudieron haber sido evitados por una acción más efectiva de protección por parte del Estado. La meta es poder erradicar las solicitudes a declaración política ante el gobierno central y los entes territoriales para que de una vez por todas asuman medidas efectivas en términos administrativos, presupuestales y judiciales. A la Declaración Nacional de Violencia contra las Mujeres se han unido más de 12.000 personas en 29 departamentos.